Hola, soy Eva Olmo. Bienvenidos de nuevo al curso 10 maneras de realizar flores de papel. En este caso vamos a realizar flores como estas, más conocidas como rosetas. Están realizadas en cartulina o papel decorado. Bien, os cuento. Estas rosetas son ideales para nuestros proyectos de scrapbooking debido a su tamaño reducido. Son voluminosas pero las podemos usar para la Yoke o para las portadas de nuestros álbumes, etc. Bien, las podemos realizar en cartulina lisa, como esta, a la que le he colocado en medio un botón. Bien, también las podemos realizar en papel decorado de una sola cara. En este caso quedaría por esta cara el papel decorado y por esta otra, pues el papel liso. También lo podemos realizar en papel decorado doble cara. La ventaja que tiene realizarlo en el papel decorado a doble cara es que podemos elegir la cara que más se adapte a nuestro proyecto. Vale, en este caso he elegido esta verde y le he puesto en medio un lacito. Luego también, pues podemos poner en medio una perla, un botón o incluso podemos aprovechar el dibujo del papel y troquelar un circulito para que haga juego con nuestro papel. Bien, pues vamos a ver los materiales que vamos a utilizar. En primer lugar, vamos a necesitar una guillotina que lleve la opción de marcar. Esta es de marca hasta igual. Entonces, lleva aquí la cuchilla, se desmonta y lleva dos apliques que los podemos intercambiar. Este es el que marca y luego lleva la cuchilla que es la que corta. Si no tenemos una guillotina que marque el papel, pues podemos realizar con unas tijeras y una regla. Si tenemos la guillotina, se hace mejor que una guillotina. Luego necesitaremos papel decorado. En este caso yo voy a utilizar este a doble cara o podemos utilizar cartulina lisa. También vamos a necesitar un cúter y una regla metálica. Una troqueladora de círculo, esta es de un centímetro y medio. Si no tenéis, pues que sea el tamaño aproximado, tiene que ser lo más pequeña posible. También vamos a usar silicona caliente. Y por último vamos a necesitar un adorno para el centro. Yo voy a utilizar este lacito. Bien, pues estos son los materiales que vamos a utilizar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es troquelar dos círculos. Y los reservamos aquí. Como es papel a doble cara, voy a reservar uno de una cara y otro de otra. Bien, pues luego vamos a cortar una tira de papel que va a medir 4 centímetros por 22. 4 de alto por 22 de ancho. Y ahora con la guillotina de marcar, con la opción de marcar, vamos a ir marcando un pliegue en cada uno, en cada centímetro, cada un centímetro. Es decir, aquí marco a uno, ahora a dos, a tres, y así cada un centímetro vamos marcando. Si no tenemos la guillotina, pues ahora os voy a explicar una manera de hacerlo, con las tijeras y con una regla. Aunque siempre quedará más exacto, si lo hacemos con una guillotina o con una plegadora de marcar, por ejemplo, en la que podamos ir midiendo los centímetros uno a uno, para que nos salgan lo más exacto posible. A la hora de marcar hay que tener cuidado de no romper el papel, porque si no la tira ya no nos serviría. Se tiene que marcar de una manera firme, pero con cuidado de no romperlo. Como veis, cada un centímetro, no sé si se ve, se va, se ha ido marcando. Bien, si no tenemos plegadora para marcar, pues cogemos y medimos la tira, la dividimos en centímetros de uno, y cada centímetro, pues vamos haciendo así, con las tijeras. Con el canto de las tijeras, redondo, vamos marcando así, uno, otro, así, uno a uno. Bien, pues una vez tenemos todo marcado, lo que vamos a hacer va a ser dividir la tira por la mitad. Es decir, si mide dos, si mide cuatro, perdón, vamos a dividirla por la mitad a lo ancho, y nos va a quedar, ahora cortamos con el cúter, por la mitad, y nos van a quedar dos, dos tiras, a ver si puedo... Nos van a quedar dos tiras de dos centímetros de alto, por veintidós de largo. Bien, pues ahora vamos a empezar a doblar. Vamos a doblar de la siguiente manera. La primera tira vamos a empezar doblando el primer extremo hacia arriba, así, y luego hacia abajo en forma de acordeón, así todos. Vamos asegurando bien los pliegues, mientras vamos marcando, doblando, perdón. Hacemos fuerza para que queden bien marcados, porque esto es importante luego a la hora de formar la flor. Entonces, si en la primera hemos empezado doblando hacia arriba, en la segunda vamos a empezar doblando hacia abajo. Igual, en forma de acordeón. Marcando bien. No importa el papel, como la cara que pongáis, ¿vale? Porque luego se van a ver las dos caras por igual, y ahí vamos a poder elegir el color del papel, o el estampado, que más se adapte a nuestro proyecto. Vale, pues marcamos bien. Y ahora soltamos. Y ahora, sin estirarlo demasiado, vamos a pegar. La primera solapa de una tira, con la última de la otra tira, ¿vale? Que encajen así. Lo vamos a pegar con pegamento instantáneo. Yo voy a utilizar la silicona caliente, que es lo más rápido que pega. He parado el vídeo porque no me había dado cuenta que había apagado la silicona caliente y estaba fría. Pero vale, ya se ha calentado. Entonces, como decía, ponemos aquí silicona, y pegamos las dos pestañas. Así. Ahora vamos a volver a plegar esto, como si fuera un acordeón, para asegurar bien el pliegue, y luego a la hora de formar la roseta, nos resulte más fácil. Ahora la cerramos así en círculo y vamos a pegar estas dos pestañas para obtener las tiras encerrado. Y ahora, sin... Esto es importante. Colocamos aquí nuestros círculos cerca. Ahora, sin estirar este círculo, vamos a ir juntando todo así hacia el centro a la vez que bajamos hacia abajo. Esto es cuestión de práctica, ¿vale? A lo mejor a la primera no sale. A mí también me cuesta. Ahí. Una vez lo tenemos, quedará así. Ahora, con la mano, esto a veces se suelta, nos aseguramos que todo está en el centro, ¿vale? No sé si lo veis bien ahí. Así. Entonces, sin soltar, ponemos pegamento alrededor del circulito pequeño que se ha formado en el centro. Y ahora, cogemos nuestro círculo, que es igual que el papel que hemos utilizado, y lo pegamos lo más centrado posible. Esperamos un poquito que se enfríe la silicona para que no se nos abra la roseta. Y ya está. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo. Y colocamos el otro círculo con el otro, con la otra cara del papel. Lo más centrado posible. ¿Vale? Pues ya está. Como este papel es doble cara, pues lo puedo dejar así para utilizarlo con el proyecto que más se adapte a estos colores. ¿Vale? En mi caso voy a utilizar este. Entonces, lo que voy a hacer va a ser pegar el lazo que he escogido como adorno en el centro. Y ya tenemos nuestra flor roseta de un tamaño reducido y de una manera sencilla de realizar. Pues espero que os haya gustado esta manera de realizar la flor. Nos vemos en la siguiente lección. Chao.